Y a muy poquitos metros de donde estamos nosotros, fíjense que ya está el cordón de la policía y hay mucha gente que está esperando directamente de cara al Congreso, ¿no? Mirando al Congreso de la Nación. Sí, somos jubilados. Muy cerca de... Ya están por votar. ¿Cómo? Ya están por votar. Están esperando resultados. Seguramente estamos esperando resultados. No sé a Alicia, pero... ¿Cómo les va? ¿Ustedes de dónde son? Mirá, somos de Asamblea Barriales. Nos juntamos y desde diciembre que estamos acá, venimos los miércoles y no, no, no tenemos miedo porque no tenemos que perder. Imagínate que tenés que elegir si comprar remedios, comprar comida. ¿Qué tenemos para perder? Por eso estamos acá y estamos acá junto a estudiantes, junto a trabajadores, pero no hubo paro. Si queremos derrotar a este señor, mi ley, todo su plan de ajuste, necesitamos un paro general, un plan de lucha. Y en las calles, es la única manera que tenemos para ganarlo. ¿Qué expectativas tienen de lo que va a pasar adentro del Congreso? Muy difícil con los 7, 8 traidores, legisladores radicales que se dieron vuelta. Los mismos que armaron esta miseria de aumento son los mismos que hoy van a apoyar el veto. Estamos acá y estamos indignados porque el acto de los sectores de la CGT no dejaron participar a las agrupaciones de jubilados. Nosotros estamos todos los miércoles. Así que este acto es nuestro, es de los jubilados. Y acá en las calles es donde podemos tener la posibilidad de revertir lo que muchos traidores en el recinto no van a hacer. Señora, están muy cerca de la policía, un cordón de nuevo de la federal. Y bueno, recién les estuve diciendo que ellos nacieron de una mujer, si tienen mamá o abuela, que no nos repriman porque nosotros venimos todos los miércoles acá. No les faltamos el respeto. Y yo les mostré las manos porque yo trabajé en un frigorífico, no soy una vaga. No es que me la regalaron. En el 31 trabajé en el frigorífico Tres Cruces. Y tengo 10 años más en dos fábricas distintas. No son manos de pianista, mirá. No son manos de pianista. ¿Y cómo es su jubilación hoy? Y es una jubilación miserable. Aparte tengo que pagar los remedios. Y si vos vas al Posada, yo capito en el Posada. Vos viste cómo están en el Posada, despidieron un montón de gente. También los acompañé a todos los despedidos. Por suerte creo que reincorporaron 18. ¿Y cómo no voy a tener bronca? Nunca salí a la calle, pero me tocó el bolsillo. Me tocó el bolsillo. Es como que me hubieran robado la plata. Que venga un chorro y me roben. Entonces por eso tengo tanta rabia. Muchas gracias. Bueno, es mucha la expectativa acá porque me pueda pasar adentro. Faltan pocos minutos y los jubilados lo saben y por eso están esperando el voto de los diputados.